Shalom a todos, Shabbat 67. Perdón. La DAPT hoy contiene una serie de recetas para una variedad de problemas. Diferente tipo de fiebres, furúnculos, heridas de varios tipos y diferente tipo de demonios. Uno de ellos es el demonio del retrete, llamado Bar Sirica Panda. El Talmud en realidad asoció demonios con letrinas en varios lugares, incluyendo Barajot 62, Nitin 70. La idea de un demonio, el demonio letrina, no es una innovación rabínica. Un erudito llamado Abigail Menekin Bamberg ha demostrado que Bar Sirica Panda es en realidad el demonio privado acadio, mucho más antiguo, Sulak. Hay una conexión etimológica entre los nombres Sirica y Sulak. Pero, ¿qué tienen las letrinas que las convirtieron en territorio demoníaco a lo largo de un lapso tan largo de la historia? Hoy en día, cuando la plomería interior es común en todo el mundo industrializado, la mayoría de las personas no pasan mucho tiempo pensando en letrinas. Pero durante gran parte de la historia humana, y para algunos hoy en día, la letrina es o fue un lugar de verdadera vulnerabilidad doméstica. Las letrinas son oscuras y apestan. Los animales depredadores, como las serpientes, pueden acechar allí sin ser vistos, esperando atacar a un humano desprevenido y solo parcialmente vestido. Hoy comprendemos mejor cómo los desechos no tratados también pueden ser un importante vector de enfermedades por una variedad de enfermedades a menudo fatales. En resumen, las letrinas eran y son intrínsecamente espeluznantes. No es allá de los peligros físicos asociados con las letrinas, también hay algo extraño en los espacios semipúblicos, en los que experimentamos nuestras funciones corporales más privadas. Ir a una letrina implica múltiples tipos de vulnerabilidad, desde quitarse la ropa hasta atender necesidades físicas urgentes. No importa a quién seas, cuán importante o poderoso seas, ir a la letrina es un recordatorio de como se nos dice un popular libro infantil. Todo el mundo hace caca. Y si bien esa universalidad puede ser reconfortante para los niños pequeños, el Talmud nos recuerda que este acto de hacerse vulnerable puede experimentarse como un peligro. La edad de hoy ofrece una solución a cada uno de los problemas médicos o demoníacos que plantea. Estos problemas pueden abordarse mediante una fórmula verbal particular, acciones prescriptas, prescritas, perdón, o alguna combinación de las dos. Aquí está la solución para el demonio privado de la letrina. Para salvarse del demonio de la letrina, que recite lo siguiente. En la cabeza de un león y en la nariz de una leona encontramos al demonio llamado Bar Sirik Panda. Con un lecho de puerros lo derribé y con la quijada del asno lo golpeé. Puede haber aquí una referencia aquí a la hazaña milagrosa de Sansón de matar mil enemigos filisteos con la quijada de un asno. Esto está en Jueces 1515. Quizás la fórmula pretenda invocar el poder físico puro de uno de los defensores más fuertes de Israel. Creo que todos podemos estar de acuerdo. Hay algo que decir sobre el poder de las acciones y palabras formuladas para hacer que alguien se sienta mejor, más seguro, o más seguro, siendo vulnerables. Es decir, que las palabras nos ayudan inconscientemente a que nos sentamos más fuertes. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.